El mexicano Diego Lainez fue el mejor jugador del Betis en el primer tiempo de su partido frente al Valladolid, en el José Zorrilla. Su fútbol veloz, técnico y vertical descolocó por completo a la zaga del conjunto pucelano, que solo fue capaz de frenar sus arrancadas a base de faltas. Una de ellas, De Calero, terminó dejándole fuera de combate. El central blanquivioleta no midió bien y se lo llevó por delante, golpeando con mucha fuerza la zona baja de su espalda con la rodilla. Lainez estuvo varios minutos tendido sobre el terreno de juego, en los que tuvo que ser atendido por los médicos. Con evidentes signos de dolor, logró regresar al césped para terminar el primer tiempo. Pero en el descanso, Setién decidió que se quedara en la caseta, dando entrada a Joaquín. Tras las primeras exploraciones, sufre una fuerte contusión en un glúteo, pendiente de evolución.